¿Cómo poner porcentaje de batería en Samsung Galaxy M20? Si quieres poner el porcentaje de la batería en tu Samsung M20 y no sabes cómo se pone, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar, que son súper sencillos, para que puedas poner el porcentaje. Como hago en todos los vídeos, lo voy a explicar de manera rápida. Lo primero, tienes que buscar ajustes. Cuando encuentres la aplicación de ajustes, entras dentro. Ahora que estás dentro de ajustes, vas a bajar hasta que llegues al apartado de notificaciones. Entras en notificaciones. Cuando estés dentro de notificaciones, bajas hasta barra de estado. Entras en barra de estado. Y cuando estés dentro, la última opción, mostrar porcentaje en batería, simplemente le vamos a dar un toque para activarla. Como puedes ver, ya aparece el porcentaje. Hasta la próxima.